La nostalgia viva a quedarse, dando vueltas en mi jardín, pisando las hojas secas del libro que no quise abrir. El día yo va pasando sin nada que escribir, nada nuevo que ocultar, otra tarde para olvidarte. Son acordos desgastados, ya sabes que nunca vi para más. Simplemente palabras al viento, que están de paso y nunca te llegarán. Un mensaje en la botella, un te quiero que no oirás. Solo palabras, tiradas al viento, de una letra que no se canta. Simplemente bocas de lluvia, que caen al suelo y se olvidan. Una caricia tirada al oído, que seguramente no sentirás. Un mensaje en la botella, un te quiero que no oirás. Solo palabras, tiradas al viento, de una letra que no se canta. Un mensaje en la botella, un mensaje en la botella. Un mensaje en la botella, un te quiero que no oirás. Solo palabras, tiradas al viento, de una letra que no se canta. Un mensaje en la botella, un mensaje en la botella, un mensaje en la botella. Gracias por ver el video.